Hey, muy buenas a todos chicos, aquí soy su amigo Gamer17 en un nuevo video de la Champions, de la UEFA Champions League Y bueno chicos, pues, comentamos, comentamos y continuamos, era continuamos, no comentamos Con este partido, como pueden ver, pues, lo demás, mierda, ¿dónde es? Mi equipo de información, noticias, noticias, no Calendarios, no, información de equipos, no Inducción del torneo, clasificado, clasificación Así está, echenle una vuelta, echenle un ojo Para ver cómo vamos, vamos en primer lugar Y con el que la vamos a enfrentar, vanísimo en lugar Bueno, le va muy mal, lo bueno que a nosotros no nos va mal Yo en el partido de, en el torneo que hice solito Me eliminaron en cortos de 5 minutos Cortos, sí, cortos de octavos, vamos a correr Me eliminaron, pero bueno, en este partido voy a tratar de que De que todo esté bien Y bueno, pues, vamos ahora sí al partido En este caso, no está chicharito Mierda, creo que ya le voy a empezar Luego con esto Chicharito va a empezar Para ver cómo nos va Veis, es el que corre también, el desgraciado Así que vamos a empezar Eso es, señores, amigos, aficionados Estamos casi a la mitad de la fase de grupos El día de hoy Cristian Martioli y el Dr. Divorcios Se encuentra conmigo, es el Dr. García Cristian Martioli y el Dr. García ¡Gracias! Bien, pues dinos qué estás pensando durante estos minutos previos al comienzo del encuentro Esto es cierto que ambos equipos han tenido suficientes técnicas y tácticas Así que espero que el juego sea controlado por los entrenadores Y bueno, pues inicia la tercera fecha de la Champions Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va Este equipo vale mierda Va al último lugar, no creo que nos haga daño Aunque de repente De repente sí lo puede hacer Eso estaba predicho Chucharito Punto chuchagote A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me permiten tantito Madre Bueno, pues una pequeña pausa Centro 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 rechazado por la defensa ¡Mierda! Subes de amarilla Sí, hijo de perra No me sorprende en absoluto Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García Una pequeña pausa Una pequeña pausa Una de mis amigos por una libreta del colegio, de la escuela, del bachillerato, de lo que ustedes se quieran llamar Y bueno, pues vamos a ver Es que era el árbitro Digo, ¿qué pedo con ese árbitro? Se escucha que dice La leche Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano ¡Cherito! Me cago en la puta ¡Cherito! ¡Mierda! Vamos, 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 vamos Quedó en la de manos ¿Qué me ha hecho esta frase, culero? David Bay, David Bay Mames Hijos de puta Por putos el Bay se les va a meter ¡Mierda! Me gusta como corres, Bay Justina Bay Bay, Bay 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 ¡Ay, no mames! Cerca del palo derecho, pero no pasó nada ¡Qué gran velocidad para crear esta oportunidad! Es indudable que la defensiva tiene que mejorar muchísimo y tapar los huevos Que igual, el fucking Real Madrid no lo pasa, Luis ¡Cherito, chherito, chherito, chherito! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué pedo! ¡Cherito! ¡Cherito, chherito, chherito, chherito! ¡Fuera! ¡Solvó el siluato! ¡El juez de línea levantó la bandera! ¡Estaba en posición inadecuada! Posición adelantada ¡Permite ver! ¡Qué chico! ¡Mi compañero! A ver, a ver, a ver Modric, nunca Modric ¿Es Modric? Es que a veces así no los gana Así que me lo voy a llevar ¡Vámonos! 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 Vamos a ver si podemos hacer un factete con este wey El partido está a 3-0 ahora De lo contrario De lo contrario pues no Bueno que yo me acuerdo En los partidos restantes No había yo clavado Un hat-trick Con este wey Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego Hostia puta que me estaban llegando Entre varios ahí Un cucharito siempre Lo estás cagando cabrón ¿Cuál puta yo no? Bueno Un cucharito se fue SR7 Vámonos Doblete de los dos ¿Dónde te de los dos terren? Creo que ellos mismos se buscan el problema El partido de Internacional de Alemania Contra Rusia De ahí SR7 Madre Estaba mala pendejante pinche ¿Qué portería? Sí La mano está bien feo el rey en buches pez Cría la verga Bueno si sea yo gay pero Qué tan mal Vámonos Partido liquidado Liquidadísimo Liquidadísimo Ser my life Hostia puta Uy cabrón No mames Pendejo Casillas Estaba en fuera de lugar Y los defensas contra ellos Habrán sentido la liga Saberlo Estaba demasiado ansioso Pero la idea no era mala ¿Eh? O que hubiese llegado Un güey de así Hacia arriba Para que nada más Haciera esto Modric Modric Ponecrolls Pocito Bale Digo Marcelo Marcelito 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 No se es pendeja Ay güey que pedo Marcelito Marcelito No se es pendeja No me conviene que este güey Saquen tarjetas Hostia puta Shit man Ay que pendejas me cae Madre ¿Por qué Bale saca? Si es Bale Si Ténelo Hasta agarrar el balbé Bale Como tiene una pincha Para correr Impresionante Mi pincha Bale Me cuyo Corro así Ay todavía te avientas No se es pendejo Hostia puta Es que no se va a pasar Oh perra Ah le meten Le meten Hostia puta Vamos a hacer Hactrick Vamos a hacer Hactrick Vamos a hacer Hactrick Bale Hactrick 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 Se metiste Se metiste Se metiste Se metiste De huevo 5-0 Y Hactrick Para Bale Impresionante Disparo Imparable bien cabrón con este gol llega a 3 seguramente los defensores no quieren ni mirar los ha vuelto locos durante todo el partido pensé que no me lo iba a hacer ahí como bien 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 pues bueno este partido lo ganamos 5-0 lo cual no habíamos ganado así el partido pues ya acabó y bueno chicos pues yo espero que les haya gustado este hermoso y bonito gameplay y bueno pues Real Madrid Pacos de Ferreira algo así de drama y de intensidad pura gracias por su preferencia nos despedimos al nombre del señor Luis García y Cristian Martíbal vámonos y así estamos Real Madrid 5 Moscú 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 C1 y grupo F estamos arriba con 9 10, 11, 12 y clasificamos guardando datos del sistema nos tocó otra vez con ese pero ahora de visitantes y bueno vamos a ver información información del torneo loco a Champions League máximos goleadores y tenemos a Bale con 4 Cristiano con 4 Messi con 3 y Neymar con 3 pues así están HB lleva 4 es el amo máximos asistentes Isco y Bale las reglas base de grupo sobre las reglas rojas y rojas negra por cierto donde está bueno ya espero que les haya gustado el partido comenten suscríbanse y bueno compartan aquí me eliminaron comenten compartan suscríbanse regalen un like a la página de Facebook y bueno chicos yo soy su amigo gamer 17